Bien, tal vez usted nos insulte por esto, pero tenemos a un protagonista de una noticia de hoy. Está con nosotros José Luis Manzano. Como verás, hay una gentileza clásica de aplaudir a la gente. He notado, he advertido. Cualquiera sea la razón por la que esté acá, ¿no es cierto? Acá se aplaude, como primera medida, porque hay gente buena toda, en general. Bien, vos protagonizaste un hecho, un exabrupto, con duros epítetos, según las calificaciones, del cual se supone que estás arrepentido, tal como lo manifestaste en 8.000 emisoras radiales, 14.000 radios, 16.000 diarios, dije radios y emisoras radiales porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y también en algún canal de televisión, de pronto. Estás arrepentido. No, pero creo que no vale arrepentirse tampoco. Porque después ya me han dicho, bueno, ahora te has arrepentido, terminó el episodio. Yo dije una barbaridad. Y la dije en determinadas circunstancias, que lo explican, pero no lo justifican. Y que yo me arrepiento, tampoco lo borra. Que yo son las dos cosas que quiero. Pero ¿cuántas horas antes de decir ese discurso, vos ya sabías que ibas a decir esa barbaridad? No, no, ni una, ni una hora antes. Vamos, no vas a decir ahora que se te escapó eso. Y un político de tu salida se le escapa un hijo de no sé qué cosa. No puede ser, no creo. Se me escapó. No, no, no lo creas, pero a mí se me escapó. A mí se me escapó. Yo escuché la grabación, te salió muy natural. Vos escuchaste la grabación. ¿Te salió los tonos? ¡Hijo de! ¡Hijo de! Vamos. No, yo te voy a contar la verdad. Yo vengo usando desde hace como un año y medio una anécdota que contaba Perón. Voy a decir la mala palabra, textual, aviso. Bueno, este... Están avisados, o sea, que quien quiera puede bajar el volumen. Dice que quien quiera puede cambiar con el aparatito, si quiera. No, cambiar no, bajar el volumen. Bajar el volumen. No, que se van a... No. La anécdota de Perón era que cuando él lo eligieron presidente, fue a verlo el embajador de un importante país, que era Estados Unidos, y le dijo, bueno, para ello lo eligieron, déjese hablar macana, haga cosas serias, y lo van a considerar un estadista en todo el mundo. Entonces Perón le dijo, cuando yo sea un gran estadista para ustedes, voy a ser un gran hijo de puta para los argentinos. Yo venía usando la anécdota, y creo que mal, en un momento de tensión, estamos todos bastante tensionados, el motivo de la tensión lo saben todos, porque lo viven todos, dije lo que dije. Y cuando terminé de decir el discurso, y bajé de la tribuna, Hernán Cornejo, que es el gobernador de Salta, que es amigo mío de Paz, y estaba al lado de aquí, Hernán se me zafé, se me soltó la lengua, y vamos a tener problemas. Y dice, bueno, pero sigo al calor del discurso. Un clarividente vos, prácticamente. No sé de dónde, no sé cómo intuí, no sé cómo intuí que a alguien le iba a molestar. ¿Cómo vivís esto de que te ha significado? Te ha significado mucha pantalla, finalmente te ha beneficiado. ¿Qué reflexión te mereces? No, te va a beneficiar. Y te ha beneficiado. ¿Qué otra cosa te dio más récita? Yo te voy a decir, yo te voy a decir, este... Te has decidido, no te quiero decir. Hay un llamado que no lo he atendido hoy, que es el de mi vieja. Porque mi vieja seguro que debe estar diciendo que eso no lo aprendí en mi casa, y que si lo dijeran de ella, no le gustaría nada. Sobre todo porque ella no es responsable de que yo me meta en política como la madre de Alfonsín. No es responsable de lo que hace Alfonsín. El insulto uno se lo dice al tipo y se lo cobra a la madre. Pero yo en eso quiero hacer una segunda salvedad. Que a esto sí va como una mínima defensa que no me exime de responsabilidad. De ninguna manera. Yo dije, se va a transformar. Yo tengo una relación contradictoria con el presidente. O sea, yo querría que el presidente haga otras cosas. Yo querría que rompiera con él fondo, que hiciera política que le guste a la gente. Yo prefiero el Alfonsín que nos ganaba elecciones a este Alfonsín con el que tenemos que pelearnos todos los días. Esto lo digo con sinceridad porque esta situación de tensión que vivimos nosotros es como que nos tiene desacomodados. O sea, uno preferiría que al partido que está enfrente le fuera bien, no que a nosotros nos va bien porque a ellos les va mal. Y esto nos tensiona porque el día anterior un importante dirigente radical, que yo tengo una relación buena con él y conflictiva, me dijo, mirá, la política va a seguir igual, a los bonos no se le pueden poner impuestos, no hay ni siquiera discusión si su ruido sigue o no, su ruido está confirmado y ustedes están haciendo demagos. Y yo sé que él me lo dijo con sinceridad, además era una conversación privada. Llegué a Salta y Cornejo me dijo, ¿qué vamos a hacer? Tengo paro. Me dicen que hoy se acaba de acuartelar la policía de Tucumán. Recién me dicen cuando bajaba en el canal. Entonces, esto está muy inspirante. Nosotros nos piden de todos lados, la gente le llegamos a decir que vamos a poner un nuevo impuesto, me aplicarían a mí expresiones semejantes a las que yo he dicho. Entonces estamos como Tupac Amaru, nos tiran de todas las puntas y nos equivocamos. Yo sé que en el lugar que yo estoy no tengo derecho a decir lo que dije. Pero parece que estás ganando rédito con esto de que lo dije. Por un lado, lo dije y entonces la gente que le gusta que lo haya dicho me dice, bien, manzano, se lo dije y bien. Y por otro lado, pedís perdón y sos el chico bueno que insultó pero se arrepintió. Me parece que esto es rédito esto. ¿Qué pasaba si el que decía eso era Herminio Iglesias, por ejemplo? ¿Vos crees que lo perdonaban tan fácil o es que a vos el radicalismo te mima un poco? No, no, no. ¿Vos no sos el mimado del radicalismo quizá? ¿No tenés demasiados amigos en el radicalismo? No, no me creen los radicales. Por ahí hay unos que inclusive quieren hacerme juicio ahora, dicen. Pero yo aviso... Hay que creer en la juicio. Bueno, Herminio, ¿qué pasaba? Yo aviso desde ya que yo no tengo problema. Es más, que no voy a pararme en el fuero si me quieren hacer juicio. ¿Qué pasaba si lo decía Herminio eso? Y no se lo hubieran perdonado. ¿Y por qué te lo ha perdonado vos? Yo soy yo y Herminio es Herminio. ¿Sabes qué pasa? Hay trayectorias y hay maneras de ser y hay compromisos personales y la gente los conoce. La gente... Si hay algo que no es, la gente es estúpido. La gente sabe quién es cada uno. Trata de saber... Y ahora van a decir, Manzano, sí, aquel... Por lo único que lamento, por lo único que yo lamento haber dicho yo la palabrita esta, es que ha sido una mala manera de incorporar el lenguaje cotidiano a la política. Porque la gente putea todo el día. Y que uno puteara sería natural. Nada más que como he puteado yo en un mal momento y contra el presidente, esto se ha generado una discusión mal. Porque si hubiera sido otro yo hubiera salido a decir, bueno, pero sí está hablando como hablan todos. ¿No te parece un poquito... Porque cuando los políticos hablan como un académico y dicen, la gente no lo entiende. Cuando uno habla como la gente y dicen, no tiene derecho a hablar como la gente. Es más difícil. Bueno, hay una pequeña distancia... Hay una franja al medio, sí. Hay un kilómetro, que es el término medio. Sí, pero bueno, ¿no te parece un poquito... Dicen que podría haber dicho mala persona. Sí. Claro, yo me doy cuenta. No, a lo mejor no pasaba por insultar, ¿no? Quiero decir... No, pero es que la lengua está así. No te quepa duda que no pasaba por insultar. No debería haber insultado y por esto... Cuando a mí me dijeron, ¿qué vas a decir? Negá el cassette que está distorsionado. Yo llamé a todos los medios y dije, lo dije yo. Y me hago cargo. Quisiera una pequeña reflexión sobre estos dos elementos que venimos marcando. Uno, efectivamente, hubo pantalla, hubo espacio para vos. Hay espacio en este momento, por ejemplo. A partir de un hecho, si querés, medio lamentable. El que vos mismo te arrepentís. ¿Sí? Sí. Medio no, bastante lamentablemente. Bastante, bueno. Entonces, supongo que tal vez te merece eso alguna reflexión en relación a que a veces hay gestos buenos que no tienen esa misma pantalla. Mirá, eso no... Ah, sí, hoy, dame la lección, colega. Primero es cómo llama la atención una cosa que se escucha todo el día, ¿no? Es como que hay una cosa para los medios de comunicación y los políticos y otra cosa para lo que habla la gente. Que llame tanto la atención. Yo creo que el hecho es el insulto al presidente, no decir una mala palabra. Pero hay quienes están hablando sobre las buenas y las malas palabras todo el tiempo. El segundo elemento que yo creo es que el presidente contestó mucho mejor que yo. Que también tengo que admitirlo. La respuesta ha sido del involucrado, ha sido mucho mejor que la que uno podía esperar. No seas irónico que vas a terminar peleado. No soy irónico, te digo de veras. O sea, si a mí me lo hubieran hecho, yo me hubiera puesto a dar una respuesta política. Hubiera dicho, bueno, insultan porque no tienen propuesta. Creo que es lo más demoledor. O sea, a mí me dicen eso. Pero el presidente ha dicho, bajemos el volumen de las campañas, no hagamos locura. Creo que esta es la verdad. La reflexión final es esa. Bueno, yo lo único que sí quiero decir es que la atención no hay que confundir. Si hay quienes dicen que nos viene de la interna. En Salta no hay interna para nosotros prácticamente. Nosotros ganamos muy lejos en Salta. Yo venía de Santa Fe, donde tampoco hay interna para nosotros. La atención la recibimos de la gente. Nosotros estamos recorriendo la gente y la atención la recibimos que la gente no aguanta. Y yo la he transmitido muy mal. Pero no serás medio peligroso vos para recibir la atención de la gente. Me refiero, ¿qué garantía das ahora como receptor de la intranquilidad de la gente? Si no te supiste contener esa vez, ¿cómo sabés que te vas a contener en otra? Y que la cosa no va a pasar a mayores de lo que es un insulto a lo mejor. Y mirá, hay toda una trayectoria. Yo creo que la gente... ¿La había antes de que vos dijeras lo que dijiste? La gente es mucho menos tilinga en sus reflexiones. Sabe que nadie se muere por un insulto. Y la gente putea bastante. O sea, a nadie se le cae. Pero el tema no es el insulto, el tema es la falta de control. Esa falta de control te lleva a un insulto. Una falta de control no te puede llevar a una cosa peor. No, por eso, distingamos las cosas. Acá la gente se levanta, insulta. Yo creo que acá hay que decir la verdad. Acá lo grave es insultar al presidente. Porque insultar, insultamos todo. A ver si yo me voy a arrepentir de decir unas malas palabras. Yo digo malas palabras como dicen todos los argentinos. Creo que el hecho grave es que yo haya hecho un insulto que involucra al presidente. Esta es la verdad. De esto me hago responsable y seguramente tendré alguna responsabilidad judicial después que afrontar. Pero que nos vamos a rajar la vestidura, ¿viste? Esto no es el diario La Prensa del año 47, la Argentina, porque Perón dijo Bosta de Paloma y hicieron 68 editoriales. No, 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 no. Entonces, yo creo... Y no sé si no es. Justamente era lo que yo te quería hacer reflexionar. Vos fíjate que justamente también estamos haciendo un problema por la palabra. Claro. Exactamente. Y tal vez no habría que... Es un poco vergonzoso, digamos, que el escándalo sea tan menor. Por ahí se podría ser participante de escándalos un poquito mayores. De cosas mayores. Un amigo analista me habló por teléfono y me dice... Un éxito tuviste con lo que dijiste, sí, la verdad. No se puede creer. ¿Nunca te dieron tanta bola? Como ahora. ¿Cuándo te llamó tu amigo el analista antes de que se mandara a hacer el chavo? Me llamó en otra ocasión. Me llamó en Semana Santa. Siempre para los escándalos. Siempre para los escándalos. Pero admitamos que en Semana Santa lo hizo rico. Y me dijo... ¿El analista lo hizo rico o no? No, 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 no. Lo hizo rico el escándalo. Me dijo mi amigo analista... Los radicales no se dan cuenta cuánto les estás pidiendo que paren, ¿no? Porque él estuvo escuchando todo el discurso. Hay una radio que lo pasó entero. Nunca me han pasado un discurso entero. No te digo. Y claro, esto es un pedido de que cambien, de que cambien, ¿eh? Una cosa de... Bueno, a pesar de que... Vamos a aclarar. Yo, este... Me dijeron que prometan no decir más malas palabras. Este... Por lo menos así en... No, yo prometo no decirle malas palabras al presidente. Pero, este... Yo digo malas palabras. Nivel ministerial te animás todavía. O sea que la gente que quiere escuchar malas palabras así al azar puede ir a tu discurso. Y, segundo, que yo creo que tenemos que enfriar un poco los años. Así es. Y si a usted alguna vez no recuerda a Manzano, le dirán, Manzano, que es el puteador. Bueno, te vamos a invitar a ver a nuestro periodista que salió a cubrir justamente algo que tiene que ver con vos. ¿Puede ser? Bueno. No. No, no, no te vamos a invitar. De ninguna manera. Este seguramente es un tema largo y vamos a seguir charlando sobre este tema en otra oportunidad. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.